Lo prometido siempre se cumple, aquí por esa razón, por esa razón, yo sé que llegaron un poco tarde Llegaron un poco tarde por el hecho de que son rehenes, quedaron los rehenes Le agarraron, lo tuvieron ahí, por eso, pero hicieron todo lo posible para que puedan estar con nosotros, ok Más vale tarde que nunca, dice siempre el refrán Así que, presentación oficial de los rehenes entonces José Belúndez, Fresvillo, Zacatecas, México, para todo el mundo Hoy contigo, te presenta su historia musical Roberto Hernández El invento cabales Miguel Ángel Paldeo El invento cabales que parecen malas Y dicen que no las hagan Héctor Ulises Torres Conoce todos sus éxitos, sus composiciones, sus canciones, y lo llaman el filósofo grupero Conoce todos sus éxitos, su amigo Javier Torres El invento cabales que parecen malas 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 ¡Gracias por ver! 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 No sé no que diga nada, otra vez Me dicen que no hay nada, no hay nada Me dicen que no hay nada, no hay nada 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 No soy el único A quien desprecio por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que sorprende por pensar No soy el único A quien le rompe el corazón Y yo no necesito alegría Y yo no necesito Ni el segundo Y yo no necesito No necesito cargar el segundo Y mi hambre se moriría ¡Y si es! 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 Y si es! Y si es! ¡Y si es! Y si es! Y si es! ¡Y si es! Y si es! ¡Y si es! ¡Y si es! Y si es! ¡Y 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 si es! Y si es! ¡Y 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 si es! Y alguien como tú, y alguien como tú, me hiciera tanto amar. ¿Cómo dice? ¡Cierto, alegrado! Y yo no quiero llorar, cuando yo me lloro. En mi soledad, todo cuenta de ello, con el sacro de todo, si tú me lo pides, mi corazón froto. Y yo no quiero llorar, cuando yo me lloro. En mi soledad, todo cuenta de ello, con el sacro de todo, si tú me lo pides, mi corazón froto. En mi soledad, todo cuenta de ello, con el sacro de todo, si tú me lo pides, mi corazón froto. ¡Cierto, alegrado! ¡Cierto, alegrado! ¡Cierto, alegrado! ¡Cierto, alegrado! Bueno, gracias, para todos ustedes, a ver adelante. ¿A quién le vamos a entregar esto? A ver. Bueno, señores, lo prometido de señorita, cuando íbamos a inaugurar el campeonato, dijimos que Javier Torres sería el padrino del campeonato. Por eso quiero llamar a los campeones, para que Javier le pueda entregar los premios. Primeramente, a la gente, a su campeón, Mario Asignadora, vamos a ver a sus socios, ¿eh? Dos nada más, dos nada más, ¿eh? Capitán, capitán de cada equipo. Capitán del equipo, su campeón y el campeón. ¡Ya voy! Ok. Que venga el subcampeón primero. ¡Uma va, uma va! ¡Uma, uma, uma! Y que venga ya también el campeón para no perder tiempo. Uno de cada uno. Primero el subcampeón. El subcampeón. Este es el trofeo. Aguanteme. Ahí está. Y este es el premio. Tres millones de guaraníes pusimos nosotros, ¿ok? Ellos decidieron poner dos premios. Un millón para el subcampeón y dos millones para el campeón. Ok. Javier. Haga la entrega, muchacho, por favor. O sea, que lo que irá para vos te acordó todo el día. Así que no olvidas, ¿no? Lufi y su mano, aparte de ellos, un abrazo, un segundo lugar. Y yo creo que no es el segundo. También es un primer lugar porque bien vale la pena. competir. Qué bueno que se mienten. Qué bueno que les gusta el fútbol. A mí en cambio el fútbol. Desgraciadamente el equipo que yo le voy, la verdad, no sirve para nada. Pero bueno. Por eso ya mejor últimamente le voy a la selección. Ahí ya no hay auto, no tengo ningún problema. Se siente uno muy mal cuando el equipo contrario, los que le van al equipo de enfrente, le echan a uno. Se muerde donde uno. Por eso yo ya no le voy al equipo. Yo le voy al Cruz Azul y anda, anda a callar. Así que mejor. Mejor ya no. Cambiamos. Ahora le vamos a cuál equipo le vamos. Al campeón, cual es Barrio Jardín, se acercan los dos muchachos. El capitán del equipo, Javier Sen. Y aquí al presidente también. No sé si cuál va a llevar la plata. ¿El presidente? Lleven los dos juntos, eh. Lleven los dos juntos. El aplauso. Muchas felicidades. Qué bueno que son viernes, señores. Gracias. ¿Para quién le quiere dedicar el premio? ¿De qué? Al premio, ¿quién se lo quiere dedicar? Un saludo para su esposo y para mí. Para todo el público. A su esposa, Javier. Al público, la esposa María Cristina. Muchas felicidades. A su hijo, Javier. Felizales. Muchas felicidades a todos ustedes. Claro que sí. Continuamos la fiesta. Y disculpen que andamos un poquito lastimados en la garganta. Pero aquí estamos. No siempre, no siempre está uno. Esto no le puedes cambiar a Quique. Con un poquito de gallos, de ronquera y lo que sea. Pero aquí estamos cumpliendo con el compromiso. Y aquí para todos ustedes. Mujeres. Con esta canción les perdimos perdón. Dice... Un pítere. Y un gallo. ¡Oh! Mi bebé y por favor por mi y por favor! ¿Por qué no me puedes querer? ¿Por qué no te puedo creerlo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? ¿Y si estás hielo, sé por qué? ¿Sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Dime si solo soy un perro boleado? ¿O quizás hundirte a quien puedes mover? ¿Acaso tu amor para mí? ¿O quizás hundirte a quien puedes mover? ¿Acaso tu amor para mí? ¿Acaso tu amor para mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Dime si solo soy un perro boleado? ¿O quizás hundirte a quien puedes mover? ¿Qué es lo que en realidad soy un perro boleado? ¿Qué es lo que en realidad soy un perro boleado? ¿O quizás hundirte a quien puedes mover? ¿Qué es lo que en realidad soy un perro boleado? ¿Acaso tu amor para mí? ¿Qué es lo que en realidad soy un perro boleado? ¡Gracias por ver! En este día es tan importante poderte decir Que Dios te bendiga, me te quiero mucho Y te los compras feliz Había de sus libros, tenían poesías Y muchas palabras calladas, sufrías No tenían mi voz Había muchas cosas, pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a mí Hay un libro que en mi alma Con tan solo dos palabras ¡Te amo! ¡Te amo! Te invito a escribir en él ¡En él! Y es el pobre corazón Que también polvo en tus manos Esos son de tu cumpleaños Y por siempre para ti ¡Te amo! ¡Te amo! No, 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 no Había muchos libros, tenía poesías Y muchas palabras calladas y frías No tenía ni voz Había rosas rojas pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Alguien a ti en mi alma Con tan solo dos palabras Te amo Te invito a escribir en él Y está con mi corazón Que también pongo en tus manos Me asustando en tu cumpleaños Y por siempre y para ti Acércate a mí Con amor ni de regalo Y esto que viene lo ofrecemos para todas las damas Dice pienso, pienso en ti Chiquitito Pienso en ti Pienso en ti Cada vez que despido y cuento camino Lo dice Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Más que al día no mi vida ya estaba perdida de tanto sufrir Más que al día no mi vida ya estaba perdida de tanto sufrir Y eso en ti Y eso en ti Una mujer divina que con su sorpresa cambió mi vivir Más que al día no mi vida ya estaba perdida de tanto su frontera Ciencias Dice pienso en ti Pienso en ti, en tus ojos tu pelo es el mismo cielo que está con tu avión Pienso en ti, eres parte de mi arda que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti, has cambiado mi vida que he estado perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vida Pienso en ti, eres parte de mi arda que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, eres parte de mi arda que trajo la calma a tanto sufrir Ulises, Miguel Angel engagement y todo el equipo, le trajo el proyecto Dibon Por ahí para el campo Juanito y Julián Aichón Arrítimo es tu conductor Y un señor ayer y el prieto que está por acá Gracias Nos vemos amigos con esta canción Muy especialmente dice Limosero Gracias Y un señor ayer y el amor que me ofrecía Fui tan solo lo escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy sos el señor de lastima No la supo de valorar El amor para la selva Y ahora que me encuentro solo Y ahora que me quedé Tras tus pasos a la voz Mi corazón Limosero Limosero de tu amor Mi corazón Limosero de tu amor En ese gran formato Saludos para ellos Y para todos los enemigos que han participado Nosotros le decimos No a Dios Si no será Dios Que viene Feliz año 2013 Sé feliz Sé feliz Tras tus pasos a la voz Y llorando Y llorando como un niño La luz Y llorando como un niño Y llorando como un niño Bien En ese gran formato Está tu amor No a Dios ¡Gracias!